Calle Yacaré Calle Yacaré, calle de nunca en domingo A no ser cuando entran barcos chinos, polacos o gringos Las muchachas van temprano a ver si cae algún gil Ganan cinco en cada copa de agua verde Peppermint Calle Yacaré, Calle Yacaré Chico, piano y repique, que, 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 que puede ser Calle Yacaré, Calle Yacaré Cantón de gramilla frente a los cafés La gorda René Años que no entra en la tanga, chamulla el punto Para que al que manda le tire un mango al sombrero El hijo de René fue concebido en Bartoló Vive en la calle criándose solo entre pungas y cafiolos Calle Yacaré, Calle Yacaré Salen del mercado, reza contrapié Calle Yacaré, Calle Yacaré Entraron a tomar una y tomaron veintitrés otra vez Calle Yacaré, hay ruedas de Calle Yacaré El sábado mucho taxi y el lunes andas a pie Calle Yacaré, Calle Yacaré Se cruza el que va al laburo con el que sale del cabaret Qué bonito, eh Calle Yacaré, Calle Yacaré Entra el cebo negro pidiendo el carnet Calle Yacaré, Calle Yacaré Se armó lío, cae la yuta, todo contra la pared Y vos también, Calle Yacaré Calle Yacaré No la conocía y se la mostré Calle Yacaré, Calle Yacaré Ya caeré de vuelta cuando no lo sé Ya caeré de vuelta cuando no lo sé Ya caeré de vuelta cuando no lo sé Ya caeré de vuelta ¿Qué sé yo cuando no lo sé? Ahora sí, muchas gracias